¡Súbalo en mi amor! Cuando más tu voz me llamaba, cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué, que no estoy bien, mi amada Capturó mi mente y mi corazón, destruyó tus alces y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí, tu amor partí en mis sueños Él te dijo su valor, que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y el perdido y la ilusión, me han fallado el corazón Él llegó del mar como el viento, agitando olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar, dejó olvidar mis sueños Y por el perdida razón la ve, y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor por ti, me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor, que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Él me dijo su valor, que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Hey, hey, dale, dale, jala, 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 zúmbalo Hey, hey, dale, jala, jala, zúmbalo Ey, ey, dale, dale, jala, jala Zúmbalo Ey, ey, dale, dale, jala, jala Zúmbalo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Zúmbalo Él me dijo Zúmbalo, ese amor no es para ti Y yo nunca, nunca fui a dejarte así de mí Hoy me muero sin amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, y he fallado el corazón Zúmbalo